hola hola madridista que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de cetro madridista puestas el esperpento vivido ayer en el metropolitano algo que ya suele ser habitual por desgracia en ese campo y donde hay un club que permite que una parte de su visión llamada frente atlético pues haga lo que le dé la gana durante durante todo el partido que le permite la entrada sin ningún tipo de pudor que esconde a esos delincuentes de la policía como ayer mismo la policía pues lo dijo en un comunicado pues siguen llegando malas noticias y si ayer courtois fue por desgracia protagonista por ser la víctima de insultos como courtois moreté o por intento de agresión del frente atlético que le tiró varios objetos hoy lo es por una desgracia deportiva que es simplemente que está lesionado el belga que ya no se encontraba bien durante el partido aunque disputó todo lo encuentro se retiró sin aparentes problemas físicos hoy el real madrid pues ha anunciado en un comunicado que el belga sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda no se trata de un problema grave ni muchísimo menos pero sí que tendrá que parar durante unas semanas por lo tanto hasta después del parón de selecciones no creo que el belga vuelva a estar con él con el real madrid no se espera su vuelta hasta el día 19 a lo mejor contra el celta o el día 22 contra el dormú en cualquier clásico lo más importante es que el belga no sufre una lesión de gravedad y sobre todo que el clásico del día 26 no peligra pues un contratiempo más para el real madrid que ve como la enfermería no se vacía ahora mismo tenemos lesionados a courtois mbappé brajín y álava pero para mí la lesión del belga es una baja muy sensible ya no sólo porque es el mejor portero del mundo sino también porque es muy importante o ha sido muy importante en todos los éxitos que ha tenido el real madrid recientemente y creo que su aportación al equipo es tan importante que es una baja muy muy sensible para para el cuadro blanco pero bueno tenemos de reserva al unín que ya el año pasado demostró que está capacitado para ser portero del real madrid hizo una gran temporada gracias a él conseguimos la décimo quinta y no hay que olvidar que el ucraniano pues demostró con ser un portero solvente y un portero en el que el peso del del escudo del real madrid pues la verdad que el año pasado lo llevó muy bien sí que es verdad que empezó con muchas dudas pero en el momento que se asentó en el equipo blanco fue indiscutible lo hizo mucho mejor que quepa y creo que estamos en buenas manos aún así aún así la baja de cultura es una baja sensible y preocupante para el real madrid bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo darle un like y compartir y por supuesto si quieren más noticias como ésta suscribirse gratis un saludo madridistas